¿Cómo están chicos y chicas del primer año y segundo año de secundaria? Estamos en la experiencia número 3, los números enteros. Y esta vez vamos a continuar con la explicación de la actividad número 7 y vamos también a mostrarte cómo es que con la herramienta Didac Vamos a poder también comprender la resolución de problemas sobre variaciones de temperaturas y también te he traído el GeoGebra para un jueguito sobre ordenamiento de números enteros. ¡Empecemos! A continuación resolvemos la siguiente situación. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, registró las temperaturas a las 2 horas en la ciudad del Cusco durante 10 días, como se muestra en el siguiente gráfico. Entonces, analizamos esta situación. La temperatura ha sido tomada cada día a esta hora, a las 2 de la mañana. Entonces, tenemos por aquí en el eje Y las temperaturas en grados Celsius y en el eje X tenemos los tiempos medidos en días. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos preguntan. ¿Cuántos grados Celsius desciende la temperatura ambiental del miércoles de la primera semana, ubicamos el miércoles, hasta el día viernes de esa misma semana? Muy bien. Y la segunda pregunta, ¿Qué semana y día descendió más la temperatura ambiental que el resto de los días? Y por último, ¿entre qué días casi se mantuvo la temperatura? Bien, entonces vamos a resolverlo. La pregunta entonces es, ¿Cuántos grados Celsius desciende la temperatura ambiental del miércoles de la primera semana, hasta el día viernes? Empecemos aquí. El lunes hasta el domingo es la primera semana, y la segunda semana sería después del domingo. Por lo tanto, vamos a fijarnos aquí en el día miércoles. El día miércoles está registrando una temperatura igual a cuánto? A igual a 4 grados Celsius. Entonces, vamos a ver que a la hora que nosotros lo vamos a ubicar acá en nuestra recta numérica, vamos a tener que ubicar justamente esta temperatura y también la temperatura final, que en este caso es del día viernes, que registra una temperatura de menos 2 grados Celsius. Entonces, vamos a ubicar primero en la recta numérica. Sí, podemos ubicar primero en menos 2, por ejemplo, aquí lo podemos ubicar menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y 4 lo ubicamos acá. Ya está. Entonces, la temperatura inicial no olvides, es hasta 4 grados Celsius porque es registrada primero el día miércoles. Entonces, si va a haber una variación de temperatura, vamos a ver hacia dónde se desplaza. ¿Se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades hacia la izquierda. Y si se desplaza hacia la izquierda, no olvides que eso es una variación negativa porque va a disminuir. Entonces, vamos a ver aquí, contando, hemos llegado a que ha disminuido 6 grados Celsius. Lo podemos también hacer de esta forma o también de manera simbólica aplicando, pues, esta expresión, donde la variación de temperatura será igual a la temperatura final, esa donde llega la flechita, que es menos 2, menos la temperatura inicial, que es con la que se inicia, que es 4 grados Celsius. Y eso nos va a dar, pues, la variación negativa, ya que hay una disminución de cuánto? de 6 grados. Por lo tanto, la variación de temperatura es menos 6 grados Celsius. ¿Ya está? Ya podemos entonces responder a esta pregunta. Y luego la otra pregunta sería, ¿qué semana y día descendió más la temperatura ambiental que el resto de los días? Ojo, mira, te están preguntando, ¿qué semana y día descendió más la temperatura? ¿Qué día ha descendido más? El día lunes empezó y el día miércoles descendió. Acá también hay un descenso, aquí también hay otro descenso. Pero, ¿qué día ha descendido más? ¿Qué día? Mira, ha descendido más del día lunes, ¿verdad? Mira, está mucho más abajo que los demás puntos. Por lo tanto, aquí está el día donde más ha descendido la temperatura. No te están preguntando entre qué días ha variado más la temperatura, sino te están preguntando qué día descendió más. Y este día fue el día lunes que aproximadamente ha descendido como una unidad más que las anteriores. Que esta, por ejemplo, no ha descendido una más. Entonces, aquí aproximadamente ha descendido a una temperatura de menos 3, ¿no? Entonces, vamos a responder acá. En la segunda semana, porque esto de acá pertenece a la segunda semana del día lunes, descendió más la temperatura que los otros días. Y en la siguiente pregunta tenemos entre qué día se mantuvo casi la temperatura. Observa bien. Mira bien aquí los picos de bajada, subida, bajada, subida. Y acá, acá, ¿verdad? Casi no hay una subida no tan clara. Hay pequeña nada más variación de temperatura. Entonces, del sábado hacia el domingo podemos notar que hay una diferencia muy poca, muy estrecha. Casi, casi no ha variado mucho. Por lo tanto, la temperatura se mantuvo entre los días sábado y domingo. Ahora, nosotros podemos resolver este tipo de problemas de variación de temperaturas en nuestra herramienta de Didax, ¿sí? Que es una herramienta manipulativa digital. Muy bien, estamos aquí, entonces, en Didax. Vamos a darle acá desde menos 4 hasta 6, ¿sí? Y vamos a darle go. Ya está. Ya tenemos aquí, entonces, nuestra recta numérica. Y vamos nosotros a ver esas variaciones, ¿sí? Según la pregunta que nos están dando. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Que está variando. Mira, empieza desde el día lunes con una temperatura de más o menos 1 grado, ¿no? Entonces, por acá. Aquí estará el día lunes. Vamos a colocarle, sí, con una L de lunes. Entonces, aquí tenemos el día lunes. Sí, y del día lunes se tomó esa temperatura que nos dio 1 grado, ¿no? Ahí como podemos ver en la imagen. Ahora, luego se ha tomado el día martes registrando una temperatura aproximadamente de menos 1. Es decir, se va hasta acá. Ah, mira cuánto ha variado. ¿Cuánto ha variado de lunes al martes? Vamos a colocarlo aquí, martes. Ahí está. Con la A de martes. Listo, ese es el martes. Muy bien. Luego, del martes al miércoles, miren, el miércoles se ha registrado otra temperatura que es de 4. O sea, de aquí nos vamos hasta 4. Ajá. Miren la temperatura, la variación de temperatura que hay desde el día martes al día miércoles. Vamos a colocar acá el día miércoles. Miércoles, miércoles, ha variado, miren, en 5 grados. Y ahora vamos a ver la siguiente que es del día miércoles al día jueves, que es más o menos 0, ¿verdad? Es decir, de acá del miércoles ha tomado y ha registrado 0. Ajá, miren, menos 4. Ha variado menos 4. Ahí está la variación que nos da, mira, acá nuestra herramienta Didax. Y luego, esto fue del día, ¿qué día fue? El día jueves, ¿no? Vamos a colocarle por acá un poquito. Esto vamos a bajar el tamaño. Ya está, miren. Entonces, ahí está el día jueves. La variación, entonces, del miércoles al jueves ha sido de menos 4. Ha descendido 4 ahí, ¿no? Entre esos dos días. Luego, el día viernes se tomó otra vez la temperatura y fue de menos 2. Es decir, de aquí nos vamos hasta menos 2. Y ahí está la temperatura que ha variado, ¿no? La variación de la temperatura fue de menos 2 del jueves al viernes. Vamos a colocar acá, entonces, viernes. Ahí está, ¿no? Listo. Muy bien, miren, ven cómo podemos trabajar con Didax toda esta actividad, este problemita. Luego viene del viernes, el sábado, ¿cierto? A ver, el día viernes registró entonces menos 2. Y el día sábado registró aproximadamente, como se puede ver en la imagen, 3 grados. Es decir, nos vamos hasta acá. Ah, y aquí está, aumentó, miren, 5 grados más. 5 grados Celsius aumentó. Ahí está la variación. Hasta 3 grados Celsius. Esto fue entonces el día sábado. Vamos a colocarle acá, esto es del día sábado. ¿Sí? Y luego del sábado al domingo fue más o menos 3 y algo, ¿no? Más o menos por acá. Más o menos por aquí. Y por aquí ya no nos registra, ya que esta herramienta Didax, claro, tiene sus limitaciones porque solamente estamos trabajando con enteros, ¿sí? Entonces, más o menos ahí ya no lo podemos ubicar muy bien porque ya no sería 3 y no sería, pues, 3 coma y algo, ¿no? Ya no sería un número entero, por eso es que no se puede ubicar aquí. Pero sí lo podemos ver, pues, que del domingo al lunes ha variado, ¿no? Ha variado también, digamos que más o menos sería 3 y algo y luego el día lunes ya pasa a ser menos 3 también, más o menos por acá, ¿no? Entonces, más o menos menos 6 será, pues, la variación de temperatura desde el día domingo, que lo podemos colocar también por aquí. Sábado y domingo están por ahí en esa misma temperatura y luego se ha ido hasta el lunes, que ya es otra semana. Vamos a ponerlo de otro color el día lunes. A ver, vamos a elegir el negrito. Aquí será el día lunes y luego del lunes al martes de la segunda semana ha ascendido más o menos hasta aproximadamente el 0, ¿no? Entonces, nosotros aquí, si gustan, lo podemos borrar o lo podemos hacer ahí encima nada más del menos 3, que se registró el día lunes, se va, pues, hasta el 0. Y ahí, pues, hay un aumento de 3 unidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos borrarlo. Lo vamos a quedar acá del lunes. Estoy acá en el lunes y me voy, pues, hasta el 0, ¿no? El 0 y ahí, pues, la variación es de 3 unidades positivas. Quiere decir que ha habido un aumento de temperatura, ¿no? Y acá sería, pues, del día domingo, o perdón, lunes, martes, ¿no? Martes de la segunda semana que lo estamos haciendo de negrito. Y luego del martes al miércoles ha registrado una temperatura, como se observa en la imagen, más o menos aproximadamente de 1 grado, ¿no? Entonces, lo podemos colocar aquí de 0, se va a 1 grado. Y ahí está la variación de temperatura, que sería del día miércoles, ¿no? Entonces, acá ponemos MI del día miércoles. Y así, miren, podemos ir encontrando las variaciones de temperatura en esta herramienta virtual manipulativa, porque tú lo puedes aquí manipular, puedes variar, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Tomemos en cuenta que los cambios bruscos de temperatura son uno de los factores ambientales que contribuyen a las enfermedades respiratorias. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos, tomar medidas preventivas para poder cuidarnos, librarnos de estas enfermedades respiratorias. Vayamos preguntando entonces a nuestra familia qué otros factores más existen, cómo los tratamos y qué gastos nos generan las enfermedades respiratorias. Aquí, por ejemplo, podemos conversar con papá y mamá. Ellos nos podrán decir, pues, de que debemos de cuidarnos, de no exponernos a los cambios bruscos de temperatura. Si es que te bañas, por ejemplo, no vas a salir a la calle. Es decir, si te bañas con agua caliente, ¿no? Tienes que abrigarte, taparte las orejas, porque a veces por ahí también como que entra el frío y pues empiezan los estornudos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo los tratamos? Pues, abrigándonos, cuidándonos, quizás estar también al día con nuestras vacunas. ¿Qué gastos nos generan las enfermedades respiratorias? Gastos, por ejemplo, económicos, ¿no? Con la atención, pues, en un hospital o en una clínica, las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dialogar con la familia tomando en cuenta los cambios bruscos de temperatura en nuestra zona. Escribamos una lista de recomendaciones para el cuidado preventivo de nuestra salud frente a las enfermedades respiratorias. Y entonces aquí, supongamos que estamos ya en la temporada invernal, entonces evitemos sitios con personas tosiendo u otros síntomas respiratorios. Evitemos cambios bruscos de temperatura y también debemos abrigarnos bien. Mantengamos una buena ventilación para conservar el aire lo más puro que podamos. Además, debemos lavarnos las manos regularmente con agua y jabón, especialmente luego de estornudar también. Y si se tiene gripa, use tapabocas en transporte público, si es que salen, y en sitios concurridos, ¿no? Deben de cubrirse la nariz. Bueno, actualmente estamos pasando, pues, por esta situación de pandemia en donde obligatoriamente estamos usando mascarillas. Bueno, estas serían algunas recomendaciones. Te invito a investigar más acerca de qué otro tipo de recomendaciones podemos brindar a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros amigos, acerca de la salud preventiva. En este caso, frente a las enfermedades respiratorias. Bien, y ahora continuando ya con la última parte de los números enteros, vamos a ver los números enteros, pero el ordenamiento de estos números enteros. Vamos a verlo esta parte en la recta numérica y luego vamos a practicar y finalmente les vamos a ofrecer un jueguito en GeoGebra que hemos encontrado. Bien, entonces vamos a recordar que en la recta numérica de los enteros tenemos, pues, por aquí al cero, a los enteros positivos y también a los enteros negativos. Habíamos visto también acerca de los números opuestos, ¿cierto? Cada número entero, diferente de cero, siempre tiene su opuesto y además se diferencian por el signo. Si el opuesto aquí de menos uno es uno, el opuesto de tres será menos tres y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para hablar acerca del ordenamiento de números enteros hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Todo número entero positivo que se encuentra a la derecha siempre será mayores que aquellos números enteros negativos que se encuentran a la izquierda. De manera general, todo número entero que se encuentre a la derecha de otro siempre va a ser mayor, siempre, cualquier entero. Por ejemplo, este dos siempre va a ser mayor que cualquier entero que se encuentre a su izquierda. Y, por ejemplo, este menos tres siempre será menor que cualquier entero que se encuentre a su derecha, ¿sí? Entonces, no olvidar eso. Si se encuentra en la recta numérica a la derecha, siempre será mayor que aquel que se encuentre a su izquierda. El cero además es el único entero que no es ni positivo ni negativo, no lo olvides. Además, podemos decir que cualquier entero negativo que se aleje más del cero será más pequeño. En cambio, en un los enteros positivos, cualquier entero positivo que se aleje del cero será mucho más grande. ¿Ven? A medida que avanzan hacia la derecha, se va haciendo mayor. A medida que se desplazan hacia la izquierda, se va haciendo menor. Muy bien, vamos entonces a practicar. Ya sabemos entonces que los números más a la derecha en la recta numérica son mayores para números positivos. Entonces, practiquemos entonces, por ejemplo, acá nos están diciendo algo. Nos dicen, pues, que cinco es mayor que dos, pues cinco está más a la derecha que dos en la recta numérica. Aquí está, por ejemplo, el cinco está aquí y el dos está acá, ¿cierto? Entonces, ¿el cinco es mayor que dos? Sí, porque cinco se encuentra a la derecha y el dos se encuentra a la izquierda. Por lo tanto, diremos que cinco es mayor que dos. No te olvides que este signo, este signo es el signo de la comparación que se da entre dos cantidades. Muy bien, entonces una idea clave sería, el hecho de que los números que estén más a la derecha en la recta numérica son mayores es verdadero. Tanto para números positivos como negativos. Por ejemplo, a ver, acá tenemos otro ejemplo, dice, menos dos, vamos a ubicar acá, el menos dos está aquí, miren, ahí está el menos dos, es mayor que menos cinco. El menos cinco se encuentra acá, listo. Entonces, veamos, esto está a la derecha y esto está a la izquierda. Por lo tanto, el signo será, pues, así, ¿verdad? El que se encuentra a la derecha siempre es mayor que aquel que se encuentra a la izquierda, o viceversa. El que se encuentra a la izquierda siempre será menor que aquel que se encuentra a su derecha. Entonces, estamos aquí comprobando esta afirmación. Menos dos es mayor que menos cinco, pues menos dos se encuentra a la derecha que menos cinco. Listo, cinco está a su izquierda. Vamos ahora sí a practicar, sí a poner en práctica ya nuestros saberes. A ver, determina, dice, el valor de verdad de las siguientes expresiones. Escribe verdadero o falso. Vamos, la primera. Para cada una de ellas vamos a utilizar nuestra recta numérica que acá ya nos ha proporcionado la plataforma. Con esta podemos practicar. La primera situación. A ver, uno es mayor que cuatro. Se está comparando a la unidad con el cuatro. Entonces, nosotros podemos demostrarlo de esta forma. Voy a encerrar aquí al uno y voy a encerrar al número cuatro. ¿Cierto? Yo sé que ya esto lo sabemos, pero podemos hacerlo así de manera práctica. Entonces, el cuatro se encuentra a la derecha. ¿Cierto? Y el uno se encuentra a la izquierda. Entonces, ¿quién es mayor? El que se encuentra a la derecha. Por lo tanto, decimos que el cuatro es mayor que el uno o el uno es menor que el cuatro. Entonces, acá dice, ¿el uno es mayor que cuatro? Eso es falso, ¿no? Falsazo. El uno es menor que cuatro. Vamos con la siguiente. La siguiente está comparando a menos uno con menos cuatro. Entonces, vamos a encerrar aquí al menos uno. Al menos uno con el menos cuatro. ¿Sí? Los encerramos. Y luego vamos a colocar por aquí arriba. ¿Sí? Que menos uno y menos cuatro. Menos uno está entonces a la derecha. Y menos cuatro está a la izquierda. Entonces, dime tú. ¿Quién es mayor? Ah, mayor es el que se encuentra a la derecha. Por lo tanto, decimos que, ¿qué? Que menos uno es mayor que menos cuatro, ¿no? O al revés también. Menos cuatro es menor que menos uno, ¿no? Pero primero, estamos viendo acá que tiene la primera expresión. Menos uno es mayor que menos cuatro. Entonces, esta afirmación es verdadera. Siguiente. Menos cinco es mayor que menos tres. Entonces, vamos a ubicarnos con menos cinco y menos tres. Vamos aquí. Menos cinco se encuentra acá. Mira, acá está. Menos cinco y menos tres, ¿no? Ahí está. Menos cinco y menos tres, ¿sí? Entonces, menos cinco se encuentra a la izquierda. Y menos tres se encuentra a la derecha. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, yo voy a comparar estos dos números. Te pregunto. ¿Quién es mayor? Muy bien. El que se encuentra a la derecha. Es decir, así, ¿verdad? Menos tres es mayor que menos cinco. ¿Te das cuenta? Menos tres está menos alejado que el menos cinco. El menos cinco está más alejado del cero. Eso también lo podemos decir. Entonces, aquí, ¿qué será? ¿Verdadero o falso? Menos cinco es mayor que menos tres. Entonces, falso, ¿verdad? Menos cinco es menor que menos tres. Y por último, tenemos lo siguiente. Dos es mayor que menos tres. Ya está. Estamos comparando entonces ahora el dos. Voy a encerrarlo por acá. El dos y el menos tres. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, voy a comparar estas dos cantidades. Y lo voy a colocar por acá. A ver, veamos. Menos tres estaría a la izquierda y dos estaría a la derecha, ¿cierto? Ahí está. Derecha, izquierda. Entonces, el que está a la derecha es el mayor. Por lo tanto, ¿qué diremos? Que menos tres es menor que dos. O también podemos decir que dos es mayor que menos tres. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. Muy bien. Y ahora tenemos esta parte de ordenar los siguientes números de mayor a menor, ¿sí? Entonces, tenemos acá nuestra recta numérica nuevamente. Y vamos a colocar aquí los numeritos, ¿sí? Entonces, al ordenar, ¿cómo sería? Muy bien. Primero debemos de saber que los números negativos que se presentan acá siempre van a estar a la izquierda del cero. Y los números positivos que tenemos aquí siempre van a estar a la derecha del cero. Eso sí, no hay que olvidarnos. Entonces, vamos nosotros a ubicarlos acá en la recta numérica. Muy bien, entonces, empezamos. Los números negativos están a la izquierda del cero. Entonces, empezamos aquí. Menos uno estaría por acá. Ahí está el menos uno. El menos dos, menos tres, menos cuatro. Entonces, aquí este menos cuatro lo traemos acá. Ahí está el menos cuatro. Listo. Terminamos ya con los enteros negativos. Ahora con los positivos estaríamos, pues, desde el cero a la derecha, que sería el uno y el dos. Aquí se ubica el dos. Vamos a jalarlo. Vamos a arrastrarlo. Y el tres le sigue al dos. Estaría por acá. Ahí está. Listo. Mira, ya está completada ahí. Hemos ubicado los números en la recta numérica. Ahora vamos a ordenarlos de mayor a menor. ¿Cómo sería de mayor a menor? Muy bien. Empezamos aquí por los números que están hacia la derecha, ¿no? Desde derecha a izquierda se encuentran, pues, los mayores hasta los menores. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la siguiente. De mayor a menor serían el tres, el dos, el menos uno y el menos cuatro. Muy bien. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, prácticamente vamos a irnos a GeoGebra y vamos a practicar el ordenamiento de esta manera divertida, creativa, acerca de ordenar los números de menor a mayor, ¿sí? Vamos a ver. Muy bien, acá nos dice, ordena de menor a mayor, ve pulsando en los peces para que entren o salgan del acuario. Cada ejercicio correcto vale dos puntos, los fallos no penalizan y puedes intentar tantas fichas como quieras. Así que vamos a hacerlo. Vamos aquí, vamos a darle acá en full screen y vamos a jugar, ¿sí? De menor a mayor. A ver, ¿quién será el menor? El menor, el que se aleja más del cero, es el trece. Vamos a pincharlo. Ahí está. ¿Le sigue quién? Le sigue el menos doce. Luego le sigue el menos nueve. ¿Quién más? El cero. Luego el siete. Y luego el ocho. Y entonces vamos a darle aquí a corregir. Muy bien, nos dicen, hemos ordenado correctamente, tenemos dos puntos cinco. Ahora vamos a hacer otro, le puedes dar aquí otro. Y acá te están mostrando otra lista de números enteros y ahora vamos a hacer lo mismo, de menor a mayor. Entonces, de menor a mayor, ¿quién sería? Ajá, menos doce. Luego, ¿quién le sigue? Menos tres. Ahí se cerró aquí. El menos cinco ya no va. El menos tres. Luego el menos dos. Luego sigue el siete. No, el siete no va. El cinco. Luego el siete. Y luego el once. Mira, ahí está ordenado de menor a mayor. Puedes darle aquí a corregir y te van a decir si está bien o está incorrecto. Ahí está ordenado correctamente. Tienes dos puntos cinco puntos más. Bien, y así tú puedes seguir jugando y aprendiendo también a ordenar los números enteros, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. También acá cuando piden hacer otro, también a veces cambia aquí. Te voy a dejar aquí el enlace en mis descripciones. Si aún no le he dado like a este video, dale ahora, suscríbete y compártelo con tus amigos. Muy bien, entonces después de haber jugado un poquito con los números enteros, escribimos en una hoja las variaciones de temperatura más frecuente en nuestro entorno, que generan condiciones que afectan nuestra salud, haciendo uso de números enteros. Y lo anotamos, lo que hemos comprendido de números enteros también, cómo se ordenan y cómo se ubican en la recta numérica, ¿sí? Entonces vamos a escribir por aquí. Vamos a anotar entonces algunas variaciones, ¿ya? A ver, veamos, por ejemplo, al abrir la congeladora en nuestra casa nada más, ¿no? Debemos de tener cuidado porque aquí hay un cambio brusco de temperatura, si es que lo abrimos así y nos llega todo ese aire frío. Entonces estamos, digamos, a una temperatura de 21 grados centígrados nosotros en nuestra casa y la congeladora está a 8 grados centígrados bajo cero, es decir, negativo. Eso, ahí vemos nosotros el cambio brusco de temperatura, la variación que hay y además estamos viendo aquí el uso de los números enteros. Otra situación sería, por ejemplo, salir de la casa en ropa escotada. Pongamos que sales de tu casa y estás, pues, a 18 grados centígrados, digamos que estamos en la noche, ¿no? Y luego en la calle ya uno sale y en la calle está a 12 grados centígrados. Entonces también, ¿no? Imagínate, si sales toda escotada, sin abrigarte, eso también va, pues, a propiciar de que te enfermes. Y la siguiente que he notado por aquí es cuando terminamos de bañarnos con agua caliente, ¿no? La clásica y queremos salir a jugar. Entonces ahí sí también es muy peligroso ya que los vientos, más ahora ya que hay cambios de temperatura, por la mañana a veces hace solcito, calorcito, pero ya por la tarde como que empieza a bajar la temperatura y puede ser que te enfermes si es que recién te estás bañando y más aún si es con agua caliente, ¿no? Entonces estamos a una temperatura de 21 grados centígrados y la temperatura de ambiente está a 10 grados centígrados, o sea, fuera, ¿no? Eso también ahí perjudica nuestra salud. Tener en cuenta entonces estas variaciones de temperatura que nosotros lo vemos en nuestro entorno. Y por aquí vamos a escribir, pues, digamos, las ideas claves, ¿no? Las ideas fuerzas acerca de lo que hemos visto de los números enteros. Los números enteros entonces son aquellos números que representan cantidades positivas, negativas y además el cero. El orden de los números enteros se ordenan de menor a mayor en la recta numérica, de izquierda a derecha, ¿te acuerdas? Ubicación de los números enteros. Se ubican en la recta numérica de derecha a izquierda los negativos, el cero y los positivos. Muy bien. Recuerda también que puedes utilizar varios materiales para poder entender mejor los números enteros. En estos videos te hemos presentado Didax y también te hemos presentado GeoGebra, ¿no? Encontrarme por ahí en internet. Hay muchas aplicaciones que nos ayudan a comprender mejor la teoría de los números enteros. Y bien, aquí tenemos entonces los criterios de evaluación para esta sesión que solamente tratas como una introducción a los números enteros y también a las operaciones en sí. ¿Identifiqué datos del problema y lo relacioné? Sí, ¿verdad? Entonces lo podemos marcar. Transformé las relaciones encontradas a expresiones numéricas que incluyen números enteros. También lo hemos hecho. Expresé con diversas representaciones y lenguaje numérico mi comprensión sobre los números enteros. Usé este entendimiento para interpretar un problema según su contexto. También lo hemos hecho. Empleé estrategias y procedimientos diversos para ordenar números enteros y ubicarlos en la recta numérica. También, ¿no? Aquí aplicamos incluso Didax, que nos ha ayudado bastante. Planteé afirmaciones sobre los números enteros. Luego justifiqué o sustenté mis afirmaciones con ejemplos. Eso también lo hemos logrado. Ahí nos vería todo. Muy bien, si te ha gustado mi video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Con nosotros será hasta la siguiente actividad. Nos vemos. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Bye, bye.